Qué lindos tenerlos acá para que bailemos, para que disfrutemos con un clásico que no pasa de moda. ¿Viste esas canciones que son hits? Hoy son clásicos. Con nosotros está La Rama. ¿Quién te mueve? La Rama. ¡Opa! ¡Cundia Rama! ¡Con la palma pasión! ¡Sí! ¿Y quién te mueve? ¡Qué, qué, qué! La Rama te mueve, la Rama te mueve. ¡Eso! Lo cantamos todos, pasión en casa, todos. Vení, vení, seguí, vení, escuchá. Esa gata como baila arriba de la barra, mira cómo se mueve, mira cómo se agacha. ¡La mano arriba, la mano arriba! Que se menea para un rato y para el otro, que se menea para un rato y para el otro. ¡Cántalo, cántalo, cántalo! Esa gata como baila arriba de la barra, mira cómo se mueve, mira cómo se agacha. Que se menea para un rato y para el otro, que se menea para un rato y para el otro. ¡Escuchate el clásico, escuchá! ¡Opa! ¡Qué, qué, qué, qué! La Rama te mueve, la Rama te mueve. ¡Vámonos producciones, Oscarcito! La noche comienza, vamos a bailar, que junto a la rama la vas a gozar. Pégate esta gira y la vas a pasar, moviendo las manos de aquí para allá, moviendo las manos de aquí para allá. La noche comienza, vamos a bailar, que junto a la rama la vas a gozar. Pégate esta gira y la vas a pasar, moviendo las manos de aquí para allá, moviendo las manos de aquí para allá. ¡Escuchá! ¡Eso! ¡Tecura que te hago, amor! ¡Mañana todos están invitados! ¡Eh! ¡La porpeña de Maribaldas! ¡Vencio de la rama, mamón! ¡Escuchá! ¡Ya! Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y escucha ese clásico La rama te mueve, la rama te mueve Ahora que yo tengo tu tariño me siento contento Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Y siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Y creo que tenerte en mi brazo todo el más hermoso Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Y quién te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve ¡Qué espectacular Maxi querido! Che, qué lindo Digo, sabía que venía a la rama Estábamos charlando con Marce Bueno, me tocó a mí presentarte Qué alegría de poder disfrutar de estos temas Que se transformaron en clásicos en muy poco tiempo Gracias Ale, 20 años de la rama Apenas 20 años Un aplauso fuerte para la rama Gracias de todo corazón Te robo dos minutos también Por favor, te los regalo Después de Pasión estuvimos en Bolivia Estuvimos antes Jujuy Estuvimos en la fiesta de la cumbia base El track 1 que lo organizó Parulo Estuvo buenísimo En el teatro se viene el track 2 Así que bueno, toda la familia Parulo Track 2 Estuvimos en la tienda Los Artistas 9 de julio, la gente Punta Alta Hoy Morena Disco Mañana estás invitado vos Marcela Baño Pablo Serantoni Y toda la gente de Pasión En la carpa norteña de Mario Barra Aparte las empanadas son alucinantes Durante un vaso de tinto Mañana creo que hay locro Me parece Así que los espero a todos Y la tribuna hay vista ¿Y quién se mueve? ¿Quién? 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 La rama te mueve La rama te mueve